¡Bravo señor gobernador! ¡Adenas y el doctor! Sobre el asunto este de la denuncia que presentó un grupo de tijuanenses con relación a los señalamientos que usted hizo por el intento de extorsión... Ya comenté que soy muy respetuoso del tema y pues todos los ciudadanos son libres de levantar sus denuncias, ¿no? ¿No le preocupa que la gente piense que abrió la boca y luego ya no siguió nada? No, 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 tú me conoces, yo abro la boca cuando la tengo que abrir y la abro bien y fui muy claro cuando expresé mis comentarios que no tenía pruebas y por eso lo había comentado hacia los medios de comunicación. ¿Está investigando esta parte, este intento de esta gente? ¿Tenemos 80 millones de dólares? La Comisión Especial de Cabildo la está investigando. Gracias.